¿Cómo estamos, amigos míos? Muy buenas tardes. Como siempre, un gustazo compartir con ustedes. ¿Cómo estás, Leila? Encantado de saludarte. Espero que te encuentres muy bien. Como debe ser, claro está. A ver, amigos míos, vamos a ver. ¿Quién más está por ahí? Raúl, también está mi chochera. Raúl, muy bien, muy bien. Vamos a esperar dos minutitos, ¿ya? Dos minutitos esperamos para poder dar inicio a nuestra mini sesión, pues, ¿no? A nuestra sesión cortita, programada para hoy, esperando que más de sus compañeros logren conectarse. Mabraya también ya se conectó. Muy bien, muy bien. Bienvenidos una vez más, amigos míos. A ver, ¿quién más está por ahí? Glenny, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ya ven, ya se van conectando todos, ya. Muy bien, muy bien. Bien. Ahorita, ahorita empezamos, muchachos. Ahorita damos inicio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Glenny? Qué gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Glenny? Qué gusto. 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 A ver, ¿quién más está por aquí? Ajá, mi amigo Juan Carlos. ¿Cómo estás, mi amigo Juan Carlos? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Qué gusto saludarte. Y Angie Prada. Muy bien. Entonces, ahora sí está el Dream Team completo, o bueno, casi completo. Así que vamos a comenzar, amigos míos. Y el día de hoy he modificado un poco las diapos, ¿ya? Porque quiero hablarles de un tema chiquito, ¿ya? Un tema chiquito, pero muy importante, orientado un poco al tipo de métricas que se consideran cuando nosotros tomamos la decisión de comprar pauta en medios digitales, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con lo nuestro, ¿ya? No sin antes agradecerles por sus envíos. Muchas gracias, amigos míos, he recibido sus copies, ¿ya? Este, hay un copy, hay un copy bien bacán, que ahorita no me acuerdo de quién es, ¿ya? Pero creo que lo han hecho este en Canva, un programa parecido, ¿ya? En el cual le han puesto fondo amarillo, con una trama, con una trama así plomo, plomo oscura, con sus figuritas. Guau, amigos míos, en verdad, les soy sincero, este, me encanta, me encanta cuando, cuando yo les pido, por ejemplo, alfa, y ustedes me dan alfa, beta y omega, ¿no? Me hace, me hace sentir muy bien realmente, y los felicito, los felicito, porque eso evidencia, este, los buenos profesionales, los buenos profesionales que son. De verdad, estoy bastante satisfecho, y no solamente con ustedes, sino también con el grupo de los viernes, que seguro en algún momento ustedes han compartido carpeta con ellos, y ya, son dos grupos, este, bastante buenos. Son dos grupos que realmente me satisface poderles enseñar porque están dando la talla, y me hace ver de que cuando les pedimos un poquito más, o les exigimos un poquito más, ustedes dan, dan todo de sí para poder cumplir con los, con los entregables, ¿no? En este caso con, con las métricas. Muchas gracias a todos por el tiempo que le han, que le han dedicado a elaborar sus, sus videos, ¿ya? Tenemos, tenemos videos que ya superan las 250 visitas. Guau, eso es realmente muy, muy bueno, ¿no? Eso dice bastante, bastante de ustedes. Hay grupos también que tienen ya más de 40, 50 comentarios. Excelente, excelente. Vamos, vamos por buen camino. Ya sé de que hay algunos grupos que me enviaron un poco tarde los, los títulos, ¿no? Entonces, eso definitivamente ha, ha afectado un poco el proceso de, de indexación. Yo, por mi lado, he compartido todos sus videos. Sí, creo que todos sus videos los he compartido, en este caso, por Twitter. En algunos casos, por un tema de tiempo, no les he podido, no he podido compartir todos. Solamente compartí los, los primeros que me llegaron por, por Facebook. Y espero realmente de que eso haya, haya ayudado bastante. La próxima semana, incluso, le vamos a dar un tiempito para poder ver las, las estadísticas. No tiene mucho sentido mostrarles las estadísticas ahorita, porque todavía supongo que han estado trabajando hasta tarde ayer con la generación del, del tráfico, ¿ya? Pero muy bien, muy bien, amigos míos. Muchas gracias también por sus, por sus copies. Y también muchas gracias, muchas gracias por los, por los envíos que me han hecho de la, de la programación realizada a través de Metricool, ¿ya? Ahora, ahora sí, hablemos de lo que más nos gusta. Hablemos de nuestro marketing digital, de nuestras, de nuestras estrategias digitales. ¿Y de qué vamos a hablar en esta oportunidad? Vamos a hablar de la publicidad online. Y como ustedes sabrán, porque ya no, no es, no es novedad para ustedes, cuando hablamos de la publicidad en línea, tenemos en realidad diversas formas, diversos medios para llegar a nuestro mercado objetivo. En ese sentido, tenemos los banners que en realidad cada vez se utilizan menos bajo la premisa de que es mucho más efectivo y sobre todo menos costoso trabajar con anuncios de la red display, ¿no? No, no, son, son casos muy puntuales, muy específicos cuando un anunciante dice, yo quiero estar en el, en el, en el banner superior central de tal página, ¿no? Y, y se compra, ¿no? Bueno, se compra, está mal dicho, se, se renta, ¿no? Se alquila ese, ese espacio para poder empezar a, a mostrar la información. Por lo general, se trabaja tomando en cuenta la experiencia de navegación del usuario, ¿no? Tú y a mí, ¿no? Y, y a partir de eso, mostrar anuncios que sean relevantes a cada tipo de consumidor, ¿ya? Luego tenemos el Google AdWords, que también trabaja con la publicidad, que trabaja con la publicidad display. No obstante, y uno de los principales caballitos de batalla que tiene, que tiene Google, es los anuncios mediante links, ¿no es cierto?, que aparecen en los motores de búsqueda. Es el famoso SEM, ¿verdad? El SEM que nos muestra los enlaces sponsorizados o patrocinados antes, claro está, del SEO que ya nosotros conocemos. Otro ejemplo de publicidad en línea son las campañas de e-mailing, que ustedes ya, ya lo han realizado antes, ustedes ya lo han hecho. Han demostrado cómo, han demostrado saber cómo armar una base de datos, a partir de esa base de datos, filtrar los correos para poder direccionar un mensaje puntual o específico. Y la idea es, claro está, que te ayude a generar mayor tráfico hacia tu sitio web. Las estrategias de marketing mobile, que van desde las páginas web con diseño responsive, que van desde los anuncios que aparecen, por ejemplo, en las aplicaciones, como también estamos hablando de la presencia digital puntualmente de las empresas a través de apps. Las empresas deciden tener una aplicación para poder facilitar la experiencia de navegación a sus usuarios. Algunas otras prefieren utilizar enlaces de terceros. Algo que justo me pasó el día de ayer. No sé si ustedes han probado o conocen las pizzas de Little Caesars. No son, pues, unas monstruosidades como son las de Papadion's, pero son ricas y lo más interesante es que cuestan 15 soles 90. A una cuadra de Seguelipae de Pueblo Libre, en la Avenida La Marina, hay un Little Caesars que está bastante cerca de la casa de mis padres. Cuando iba a visitarlos a veces, compraba un par de pizzas para llegar a la casa. Imagínate, dos pizzas por 31 soles 80, ¿no? El tema es que estas pizzas se caracterizan por eso. Es más, su mantra es hot and ready. Entonces, tú vas, pagas, pides y te la llevas. O sea, no esperas nada. Las pizzas ya están listas para llevártelas. Y como les digo, están 15 soles 90. Entonces, mi hijo menor quería que pida ayer pizzas de Little Caesars. Y yo le digo, pero Ariel, de verdad, no creo de que por internet cuesten igual. Sí, sí están, ¿no? Entonces, entro a la página de Little Caesars, veo a las pizzas, ¿no? Y cuando le doy pedir, me redireccionó al aplicativo. Tenía dos opciones, ¿no? O redireccionarme al aplicativo de Globo o al aplicativo de Rappi. Definitivamente ahí costaban un poco más, más el flete, ¿no? Pero ese es un ejemplo de que hay algunas empresas que todavía no deciden tener su propia aplicación, sino que trabajan mediante las aplicaciones de terceros. Al final terminé comprando mediante la página web, en este caso de Papayoms, ¿no? Que es justo todo lo contrario, ¿no? Ellos sí tienen su propio espacio o su propia plataforma para poder ofertar productos y servicios. Es más, el hecho de que tú compres por medio de su propia plataforma, en realidad sí te da una serie de beneficios, te da promociones bastante interesantes. Y por último, y no menos importante, el uso y desarrollo de estrategias comerciales y de comunicación en las redes sociales. Que como ya hemos comentado desde la segunda o tercera sesión, no se trata, claro está, de lo que me gusta a mí o de lo que te gusta a ti. Si no, ¿dónde se encuentra nuestro mercado objetivo? Y claro está, a partir de ello, determinar cuál es la plataforma social o las plataformas sociales donde debemos de estar presentes. ¿Qué más debemos contemplar dentro del desarrollo de las estrategias en redes sociales? Conocer, mediante los insights, mediante las estadísticas, qué días y qué horas son las más convenientes para crear o publicar contenido. No se trata de publicar todo de golpe. No se trata de poner publicaciones todos los días, sino programar estas publicaciones, como bien ustedes lo han hecho con su plataforma Metricool. Los días y horas en las que más interacción tenga tu mercado objetivo. De esa manera, claro está, sacaremos el máximo provecho a tus publicaciones. Es así, mis estimados e ilustres colegas, que vamos a presentarles algunos conceptos elementales o básicos vinculados con los indicadores de compra a través de medios online. Uno de ellos, por ejemplo, es la impresión. ¿Qué cosa es la impresión? Es la exposición. En pocas palabras, es la cantidad de veces, mira, es la cantidad de veces que un anuncio es mostrado en un sitio web, en internet. Entonces, vamos a imaginar lo siguiente. Vamos a imaginar de que nuestra compañera Glennie tiene un portal en internet de mucho, mucho, mucho tráfico. ¿Ya? Tiene un montón de tráfico. Y hay dos empresas que están interesadas en rentar la esquina superior derecha de la página web de Glennie. Entonces, llegan a un acuerdo, ¿no? Y le rentan a los dos. Entonces, ¿cómo es que se muestran los anuncios? Par y par, ¿no es cierto? Primero sale el anunciante A y después sale el anunciante B. El anunciante A y el anunciante B. Así. Entonces, yo les pregunto algo, mis estimados colegas. Bajo ese contexto, bajo esa premisa, ¿ya? Si mi sitio web tiene al día, se me ocurre, 50.000 visitas. Ese sitio se muestra 50.000 veces. Y hay dos anuncios en un espacio para un banner. Entonces, la pregunta es, ¿cada anunciante cuántas impresiones tendrá por día si la cantidad de tráfico es de 50.000? A ver, hacemos una operación matemática terrible y llegamos a la siguiente conclusión. A ver, díganme ustedes, díganme ustedes. Nada, qué barbaridad, amigos míos. Traigan la calculadora, a ver, 50.000 visitas y la dividen entre dos. 25.000, 25.000, Raúl, 25.000, ¿ya? ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor. No me vas a quedar mal, no me vas a quedar mal, doctor, ¿eh? No, amigos, si son 50.000, ¿qué pasa, doctor? Lo que pasa es que ahora las redes sociales se ha reducido el tráfico hasta el 10%. ¡Ah, ya, ok! Ahí está la justificación, muy bien. Bueno, en este caso es un tema aparte, amigos míos. Entonces, la impresión, no se olviden, es la cantidad de veces que se va a mostrar. Siguiendo con el ejemplito que les acabo de dar, si el sitio tiene 50.000 visitas y el espacio está rentado por dos anunciantes, entonces la cantidad de impresiones será 25.000 por cada uno. Es la cantidad de veces que aparecerá, ¿ya? Muy bien. Otro concepto importante, ¿ya? A ver, vamos a ver por acá. Ahí está, el CTR o el Click-Through Rate. A ver, ¿qué es el CTR? Sigamos trabajando con el concepto de impresión, ¿ya? Entonces, vamos a imaginar de que ahora se trata de un banner exclusivo, ¿ya? Un banner que ha tenido, se me ocurre, 20.000 impresiones, ¿ya? 20.000 impresiones. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el CTR? De que lo vamos a medir, ¿ya? Lo vamos a calcular en función a la cantidad de clics que haya tenido el anuncio sobre la base total de impresiones. Entonces, si teníamos 20.000 impresiones y se me ocurre 200 personas hicieron click en el anuncio ¿cuál es mi porcentaje de CTR? A ver, ¿quién me dice? Otra vez, la calculadora, el Excel. Ahora en el Excel, a ver, por favor. A ver, si de 20.000 impresiones logré a ver 10, me habrá ya, a ver de 20.000 impresiones ¿cuántos les dije? ¿2.000 clics? ¿o 200 clics? Se me pasó, se me pasó me nublé me bloqueé ya si es si es 2.000 clics es correcto, ¿no? 10 10% sería el CTR si es 200 200 clics sería 1 1% me me bloqueé me olvidé me olvidé cuántas cuántas impresiones les había dicho que había ¿ya? ¿se entendió, amigos amigos míos? ¿cómo se calcula el el CTR? 500 500 impresiones y tenemos 5 clics ¿cuál será nuestro CTR? de 500 impresiones logro 5 clics a ver ¿cuál será el click through rate? ¿cómo no? ¿cómo no? imagínate de que tú tienes tu página web con uno de tus anuncios que ha sido mostrado 500 veces ¿ya? entonces eso lo vamos a llamar 500 impresiones muy bien ya ahora a ese anuncio que se ha mostrado 500 veces 5 personas le dieron click 5 personas cliquearon sobre el anuncio entonces mi pregunta es ¿cuál sería el CTR el click through rate de ese anuncio? a ver 1% muy bien muy bien mi amiga Leila perfecto perfecto ojo es es 1% ay ay está bien está bien está bien sino que justo leí tu tu signo dólar 1% ¿ya? muy bien ahora profe que fácil ni tanto ni tanto muchachos ¿ya? en la actualidad el CTR el CTR promedio lo está vendiendo dice en realidad el CTR promedio en sitios monstruosos así tipo el trome ¿no? el comercio cuevana es de 1% ¿ya? es es el es el promedio es el promedio ¿ya? portales con menor tráfico definitivamente el el CTR baja ¿no? es es un aproximado claro está muy bien ¿qué más tenemos por acá? los sponsorships ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa ahí? el anunciante paga por tener el anuncio fijo todo el tiempo el el anunciante paga por estar presente en una ubicación estática ¿ya? ahí no importa la cantidad de tráfico no importa la cantidad de impresiones ni la cantidad de clics el cliente está rentando ese ese espacio ¿ya? cosa que cada vez como les comenté al principio se utiliza menos más se trabaja con el pago por click ¿ya? entonces tenemos acá otro indicador que es el costo por mil ¿qué quiere decir amigos míos el costo por mil? es el pago que hace el anunciante cada vez que su anuncio se muestre mil veces es decir cada vez de que su anuncio tenga mil impresiones como podrás darte cuenta para que esta modalidad de publicidad pueda funcionar requerimos estar presentes en sitios web o portales que tengan realmente bastante tráfico ¿no? no es no es rentable para un sitio que tenga 500 o 300 visitas por día trabajar bajo la la modalidad de costo por mil ¿no? no le sería no le sería nada nada rentable ¿no? en lo que refiere a tarifas en lo que refiere a tarifas el costo por mil va a variar según el tipo de contenido que tenga el sitio por lo general por lo general se paga más o menos entre 12 a 15 centavos de dólar por mil impresiones como podrás darte cuenta el ingreso es bajo si es que tú tienes un portal con un tráfico pequeño ¿no? con un tráfico limitado por lo general se recomienda adoptar ese tipo de prácticas cuando el sitio pues tiene un tráfico por lo menos ¿no? de 200 mil o 250 mil visitas por día y eso definitivamente se convierte en un ingreso interesante sin embargo ¿cuál es la modalidad de anuncio más utilizada? el pay per click o también llamado pago por click ¿qué quiere decir eso? de que independiente al conteo de las impresiones el anunciante va a pagarle solamente por la cantidad de clics que se hagan en su anuncio entonces si tu anuncio se muestra 10, 500 o 25 mil veces pero el internauta es decir tú o yo cliqueamos una sola vez en el anuncio solamente ese único clic es el que se va a descontar ¿ya? ¿qué más tenemos? el costo por vista o el pay per view cuando tú quieres reproducir el video de Camilo en YouTube le das play pero antes te aparece un anuncio ¿no? un anuncio que en algunos casos también te aparece en la esquina inferior derecha omitir en 5 4 3 2 1 omitir el anuncio bueno si tú ves ese anuncio perdón si tú ves ese anuncio ¿qué es lo que sucede? el anunciante paga por esa vista ¿ya? ahora hay un detalle que no sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de ver porque cada vez es más frecuente y es de que hay algunos videos no sé si ustedes hayan visto hay algunos videos en los cuales no te sale el 5 4 3 2 1 de omitir anuncio sino de que tú estás reproduciendo ¿no? estás ahí en el canal de Luisito Comunica se me ocurre y de pronto pum te aparece el el banner ¿no? te aparece el anuncio y el anuncio dura se me ocurre 5 segundos 10 segundos qué sé yo pero no tienes la opción de omitir ¿ya? ese también está contemplado en el pay-per-view aquí otros ejemplos ya en el de la izquierda tienes el omitir pero en el de la en el de la derecha tienes un banner un banner que aparece ahí unos cuantos segundos por lo general son 10 segundos y después se se desaparece salvo que tú le des cerrar ¿no? son son formas son medios por los cuales se busca monetizar más youtube ¿ya? ahora no solamente son estos sino también los enlaces de anuncios los 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 banners de anuncios que están a los costados de los videos dentro de estos dos ¿qué es lo que debes de saber? es mucho más efectivo aunque no nos agrade el primer escenario eso ¿eso qué implica? de que tú en tu condición de anunciante deberás de crear un contenido mira lo suficientemente llamativo ¿te das cuenta? lo suficientemente atractivo para que puedas enganchar a tu audiencia en esos cinco segundos iniciales y que el que realmente esté interesado en visualizar el anuncio se quede viendo pues el el video el el de abajo donde está este el gun style en el de abajo en algún momento funcionó pero la verdad que por el mismo carácter invasivo que tiene y limita la visualización del video que es en realidad igual que lo otro pero en el otro es la totalidad del anuncio la mayoría de las personas le daba cerrar es más analicemos amigos míos lo siguiente si ustedes han visto un anuncio en youtube como el que está abajo cuántas veces ustedes han hecho un anuncio en un banner publicitario dentro de un video si tú estás tú estás en youtube para ver el video no para ver el anuncio en cambio en el primer caso sí o sí te vas a te vas a tener que vas a tener que ver los primeros cinco segundos y si es lo suficientemente atractivo terminas viéndolo ¿no? son dos formatos distintos pero como les comento más funciona el primero ¿qué más tenemos? amigos míos tenemos el costo por acción o el costo por actividad ahí está el cpa ¿qué quiere decir? de la misma manera como trabajamos con el pay per click en este caso no solamente estamos esperando de que se haga un click en el anuncio sino que estamos esperando muchachos que el internauta haga algo por ejemplo descargue la aplicación es decir cliquea en la página pero ¿qué más? que descargue la aplicación o la instale o que ingrese a la página y compre o que ingrese a la página y a ver no sé se me ocurre que llene que llene un formulario de contacto este tipo de anuncios es bastante efectivo es bastante nuevo sin embargo ¿qué es lo que se requiere tener? se requiere o se necesita realmente tener todo un historial de estadísticas o métricas de las conversiones que haya tenido ese ese ejemplo ¿no? entonces eso realmente a veces limita un poquito no digo que sea malo pero a veces no no termina de convencer a las personas pero si se dan cuenta hablando de fines comerciales actividades orientadas al marketing esta sería la mejor opción ¿qué sucede con esta modalidad de costo por actividad? su costo definitivamente va a ser mayor ¿no? entonces podría darse el caso podría darse el caso por ejemplo de que Leila en su página web perdón en su en su en su plan de anuncios tenga que pagar se me ocurre un dólar por cada persona que se registre se me ocurre ¿no? en un formulario de de contacto pero profe un dólar es bastante y si son 100 personas son 100 dólares al día ¿de dónde voy a sacar tanto presupuesto? por eso evalúalo ahora hay otro hay otro aspecto a contemplar ¿no? lo que tú tienes que tener en cuenta es que si trabajas con una campaña de costo por actividad definitivamente es porque conoces tu producto tu servicio estás convencido que es bueno y que cada persona que ingrese al formulario realmente es tiene ese prospecto tiene un altísimo potencial de convertirse en tu cliente por último amigos míos imaginemos imaginemos de que nuestras amigas Leila y Mabraya lanzaron al mercado su centro pediátrico en la ciudad de Ica todo va de maravilla ¿no? inician con un promedio de 800 a 900 visitas diarias recuerdan las clases aprendidas en el curso de estrategia digital y empiezan a compartir en redes sociales es más hacen una campaña de email marketing ¿ya? y al final ¿y al final qué es lo que logran? tener de pronto de la noche a la mañana un super tráfico vamos a imaginar ¿no? de hoy miércoles a mañana a jueves tienen un super tráfico de 26 mil personas y Mabraya dice ¡wow! lo máximo y Leila dice ¡muy bien! hemos logrado el objetivo ahora sí nadie nos para pero Mabraya le dice a Leila oye Leila pero vamos a fijarnos en las estadísticas de nuestro sitio ¿ya? vamos a ver qué es lo que ha pasado ¿cómo así es que hemos conseguido todas estas visitas? y Leila se da cuenta de un detalle si bien han logrado 26 mil visitas ¿saben lo que sucede muchachos? el tiempo promedio el tiempo promedio de lectura o de tiempo de permanencia en el sitio es de nueve segundos así ¿no? uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve así de rápido así de fast entonces algo está mal ahí ¿no? ¿qué es lo que sucedió? las personas llegaron al sitio se cumplió con el con el propósito del del CEO ¿ok? pero se quedaron nueve segundos entonces pongámonos a pensar analicemos qué tanto puede leer una persona en nueve segundos ¿se dan cuenta? entonces ¿qué evidencia eso? de que el chico o la chica entró a la página web vio lo que lo que había dijo ah no 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 esto no es lo que yo estaba buscando y clic cerró la página ¿cómo se llama eso? ¿cómo se llama eso en marketing digital? se llama tasa de rebote rebote quiere decir de que el usuario llega ¿no es cierto? ingresa al sitio web pero abandona el sitio después de haber ingresado ¿no? ¿por qué abandona el sitio? puede ser por el tema del diseño puede ser por los colores por el tiempo de demora en la carga porque el contenido que encontró no era el que estaba buscando como podrán darse cuenta hay infinidad de características o variables que pueden determinar esta esta tasa de rebote esto que nos indica de que algo hemos hecho mal ¿no? ya el paso siguiente sería ver cuáles son las palabras clave que se utilizaron de repente de dónde es que vienen los enlaces ¿no? de dónde vienen los links y poder trabajar en una nueva estrategia y como todos los miércoles y como todos los miércoles así de de rápido así de veloz se va nuestra nuestra mini sesión ya acabó la clase del día de hoy a ver qué es lo que dice mi amiga Leila dice profe una pregunta más o menos ¿cuánto cuesta diseñar o hacer una aplicación como una clínica? algo simple como para que las personas agenden sus citas ellos mismos y consulten algunos tipos de nutrición ya ahí ahí Leila te comento ahí hay dos cosas que contemplar uno la alimentación ya entonces ¿qué es lo que se necesita? una aplicación que quieras o no te mande a un sitio web porque la la app va a ser la interfase de conexión va a ser el puente pero cuando quieras ver los tips de nutrición que yo entiendo se van a se van a actualizar semana a semana se me ocurre los va a mandar a un sitio entonces eso solamente es redireccionamiento por esa parte es es un componente bastante elemental ya es bastante básico sin embargo acá viene lo 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 complejo ¿no? lo primero que me pide es Leila dice algo para que las personas agenden sus citas pero para que las personas Leila puedan agendar sus citas el paso previo es de que estén registradas ¿te das cuenta? entonces ahí ¿qué es lo que se requiere? en primer lugar una base de datos ¿para qué? para el registro de los usuarios ¿qué contemplará eso? un usuario y un password ¿no? un usuario y contraseña ahora no exactamente no es no es exactamente Leila de que yo diga ah ya bueno mañana mañana jueves quiero ir al odontólogo a las 10 y media de la mañana ¿te das cuenta que no es tanto así? porque y si está está copado o está saturado el odontólogo mañana a 10 y media de la mañana lo que se necesita ahí es un business connector es decir una interfase que permita conectar tu aplicación con el sistema de citas que seguro lo manejan mediante un RP de manera interna en la clínica entonces ahí amiga mía está el el chambón ¿no? ahí está la la parte pesada enlazar la aplicación con el registro de citas en promedio eso te debe estar costando entre 15 mil sí unos 12 mil a 15 mil soles solamente por el tema este de que vas a calendarizar las citas y se van a enlazar con el sistema con el sistema de tu clínica porque si Leila solamente la aplicación es informativa y tú cargas contenidos eso con 2 mil o 3 mil soles es más que suficiente ¿ya? mucho 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 ojo con eso todo todo lo que involucre base de datos y sobre todo integración con otros sistemas es lo costoso ¿sabes por qué? porque como se dice hay que meterle mano al sistema al sistema de la clínica y hay que hacer las configuraciones necesarias para compartir la la información en tiempo real ¿no? entonces eso también ¿qué es lo que va a implicar? de que requieras Leila mayor infraestructura para empezar mejorar el ancho de banda de la clínica porque muchas personas se van a conectar al sistema de citas entonces ya no es que una o dos mientras más personas se conecten ¿no es cierto? más lento se podría volver ¿no? y eso ni siquiera tiene que ver nada con la aplicación sino con el con el tema con el tema de conectividad ¿ya? y bueno supongo que también necesitarás un servidor de un servidor de de enlace ¿no? yo espero yo espero que no amiga mía ¿ya? bien muchachos ahí ahí nos nos quedamos el día el día de hoy ¿ya? muchas gracias por su tiempo muchas gracias por su atención una consulta ¿ya? he estado buscando pero todavía no he terminado mis amigos mis amigos de algo dulce ¿ya? mis amigos de algo dulce es decir Valeria Angie y Fabricio este me llegaron a mandar sus capturas de de Metricul no como no las he encontrado por eso les he escrito todavía no he terminado de buscar ¿ya? pero en el caso que no las hayan mandado este les agradecería por favor que por el por el correo me los manden para ya poder cerrar ese tema ¿ya? y listo nos vemos el próximo martes como siempre a las ¿sí? ah ya ya yo lo veo yo lo veo ahorita no como te digo no no te preocupes no te preocupes como todavía no he terminado de revisar no no te puedo afirmar ¿no? sino que como ya había llegado a varios correos y no encontraba lo de ustedes por eso mejor aprovechar ahorita que estamos en clase en en preguntarles ¿ya? listo nos vemos el martes que les vaya de maravilla que Dios los bendiga y que todo les salga de lo mejor chau fás chau 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 chau